Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos también una audiencia de bastante gente de todas partes del mundo, como es costumbre nuestra, por suerte, y como se ha venido sosteniendo desde el principio, así que le damos la bienvenida a todos los que nos siguen y a los que vienen a estas reuniones por primera vez. Hoy tenemos un encuentro en el que tres expositores se van a referir a la enseñanza del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, dos de ellos, y uno en la Universidad de Córdoba. Vamos a darle primero el uso de la palabra a los dos que se van a referir a la Universidad de Buenos Aires, así no tenemos que viajar tanto, primero estamos en Buenos Aires, después pasamos a Córdoba, y quedamos entonces más o menos en que trate de hablar cada uno alrededor de 15 minutos, vamos a ver cuando termina el primer Zoom, si ya expusieron los tres, y si no salimos y volvemos a entrar para que termine el tercero, y haya espacio para las preguntas y los comentarios. Entonces, hecha la bienvenida al auditorio, vamos a presentar a los expositores de hoy. Voy a presentar primero a Sandro Olaza Palleros, que es abogado y doctor por la Universidad de Buenos Aires, del área de Historia del Derecho, es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho, también de la Universidad de Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Sus áreas de trabajo son la historia de la enseñanza del derecho, la justicia y el derecho en la época de Rosas, la historia constitucional, entre otros temas. El doctor Olaza Pallero se va a referir a Carlos Tejedor y la enseñanza del derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. Sandro, te paso el micrófono para que empieces a exponer. ¿Vos necesitás compartir pantalla? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Viviana. Bueno, muy bien, entonces yo ya te habilito. A ver, mirá, te voy a poner entonces como... Listo, Sandro. Lo único que te pido, por favor, si vos, mientras estás exponiendo, ¿vos sabés darle ingreso a la gente que esté por entrar? Sí, sí, sí. Bueno, porque creo que yo ya no voy a tener ese comando. Perfecto. Gracias, Sandro. Adelante. Muchas gracias. ¿Se ve la imagen? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Comisión Directiva del Instituto, y un gusto compartir esta conferencia con el doctor Llamosas y el doctor Terráneo. Bueno, esto forma parte de un proyecto de SIT que yo dirijo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que se titula La obra codificadora de Carlos Tejedor y su significado. Sus ideas a través de la enseñanza del derecho penal. Proyecto de SIT 1824. Entonces, hoy nos vamos a referir a Carlos Tejedor y la enseñanza del derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí ven una foto antigua, ¿no?, de los últimos años de Tejedor, aproximadamente fines de 1897. Ahora bien, esta investigación está articulada en torno a la hipótesis de que las fuentes utilizadas por Tejedor fueron, en su mayor parte, europeas. De esta hipótesis se explican otras líneas de análisis. La primera de ellas es ver si estas fuentes, ¿no?, que son españolas y francesas, en su mayor parte. La segunda línea consiste en examinar si estas fuentes formaron parte de su proyecto de código penal. Y después, bueno, se abordan en este trabajo otros diferentes temas que no sé si va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, para ver la importancia de este primer curso de Derecho Criminal que se daba en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, porque antes no se trataba, no había un manual de Derecho Penal exclusivamente. Entonces, fíjense que la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1879, mencionó este curso de Derecho Criminal de Carlos Tejedor, donde hubo un reo de robo, llamado Manuel Rodríguez, que causó fractura y heridas, debía ser castigado con ocho años de penitenciaría, a pesar de que la legislación castellana lo penaba con muerte, azotes o galera, pero que, según la jurisprudencia establecida, era mayor que la que asigna el artículo 316 del Código Penal vigente, y mencionaba, vease tejedor, Derecho Criminal, tomo primero, parágrafo 437. Entonces, la obra se divide en una primera parte, que son las leyes de fondo, y una segunda parte, que son las leyes de forma o de procedimiento. La primera y la segunda parte se dividen en cuatro libros, respectivamente. La primera edición es de 1860, y la segunda edición es de 1871. Prácticamente hubo muy pocas diferencias en la segunda edición de 1871. Cabe destacar que Tejedor había nacido en Buenos Aires un 4 de noviembre de 1817, y falleció en esta misma ciudad el 3 de enero de 1903. No nos vamos a referir a su protagonismo público porque no nos da el tiempo. Lo que sí que, después de la caída de Rosas, las nuevas autoridades de la Universidad de Buenos Aires trataron de dar un cambio al plan de estudios. Bueno, esto lo ha estudiado Cutolo, lo ha estudiado Leiva, Levene, entre otros autores. Entonces, ¿qué pasó? En esa época se establece una cátedra de Derecho Mercantil y Criminal. Entonces, Tejedor inauguró en el Departamento de Jurisprudencia, como todavía se llamaba la Facultad de Derecho, el dictado en la materia de Derecho Criminal. Y se desempeñó como titular desde el 18 de diciembre de 1856 hasta 1858, y después de 1861 a 1863. Ustedes ven ahí el listado de alumnos, ¿no? Que tienen que estar con la matrícula al día para poder estar inscritos en el curso de Tejedor. Bueno, ahí van a ver un listado de personajes que posteriormente se destacarían en la vida pública argentina. El 14 de febrero de 1863, el rector de la Universidad de Buenos Aires remitía al gobernador, porque en esa época dependía de la Universidad Provincial, la Universidad de Buenos Aires, la carta de Tejedor del 12 de enero, donde renunciaba la cátedra. Bueno, lo que pasa es que Tejedor tenía múltiples ocupaciones. Era asesor, después se dedicaba a la profesión también. Bien, entonces, el rector consultaba si se debía abrir un nuevo concurso para aprobar la cátedra, o si se debía posponer. Entonces, esta carta está dirigida al ministro de Gobierno, que era el doctor Marino Acosta. Bueno, ahí ven la carta que les estoy diciendo, enviada por el rector al gobernador. Ahora bien, las fuentes utilizadas, como dije hace un ratito, por Tejedor fueron legislaciones romanas, españolas, decretos reglamentarios argentinos, los códigos de Austria y Francia, y como doctrina, Gremías Benjam, Manuel Antonio de Castro, Julio Claro, Alufo Chavao, perdón, Felipe Antonio, Marlín de Donay, Mittermeier, Rossi y Tapia, entre otros autores. Es muy largo el listado de autores de Tejedor. Vamos a ver si tenemos tiempo de decir que sea lo más importante. Ahora bien, el 8 de junio de 1860, el rector Antonio Cruz Obligado propuso al gobernador adoptar como texto universitario el curso de Derecho Criminal. Pues, bueno, los alumnos carecían de un texto moderno, ajustado a la época. Entonces, el rector destacaba que la obra fue recibida con gran aceptación, por los juristas de la época y también por los alumnos. Entonces el Estado iba a costear esta publicación a un precio módico, se le iban a dar unos ejemplares al autor y, por supuesto, iba a ir un ejemplar a la biblioteca. Decía el rector que era importante por el adelanto e ilustración del país y la mucha utilidad para los alumnos de Derecho. Bueno, ahí ven la nota que les digo del rector pidiendo que esta obra se publique. Ahora bien, Tejedor comenzaba con el fundamento del Estado de castigar, el famoso Derecho Punitivo. Entonces se basaba mucho en Becaría, quien decía que la sociedad castigaba y ejercía su legítima defensa mediante la convención o contrato que habían hecho los hombres al reunirse. Veo muchos autores contractualistas en Tejedor al fundamentar este Derecho de Castigar. Tejedor decía que este sistema se basaba sobre una ficción, que suponía un hecho que nunca existió. Él hacía una crítica a estos contractualistas. Él decía que la defensa tendría que cesar con la agresión y la justicia ser instantánea o nula. Tejedor decía, al hablar de la regimidad del castigo, de todos estos sistemas se deduce, y esta es nuestra única teoría, que el castigo, para ser legítimo, tiene que tener estas dos condiciones. Primero, que el hecho sea inmoral, que esto está muy bien con su doctrina clasicista, lo que constituye la justicia intrínseca del castigo. Y segundo, que este sea necesario a la conservación del orden social, lo que envuelve a su utilidad. Tejedor habla mucho de la palabra social, incluso justicia social también, pero en otro significado, no el que nosotros conocemos. Bien, entre los delitos públicos, Tejedor trata la corrupción. En el título cuarto habla de los delitos de los funcionarios. Para Tejedor, la corrupción era el hecho del funcionario que traficaba con su autoridad, para hacer o dejar de hacer un acto en sus funciones. Bueno, esto lo sacaba de las partidas. Pero aclaraba que los autores españoles conocían este delito con el nombre de baratería o cohecho. El funcionario que entregaba por dinero el ejercicio de la autoridad confiada, no solo traicionaba los deberes especiales de su empleo, sino también la sociedad que confiaba en su propiedad. Pero el delito era más grave cuando lo rezaba un juez al traficar con sus sentencias. Esto lo sacaba de Javeau, que era el autor francés más citado por Carlos Tejedor. Bueno, acá vemos que utiliza el código penal. Tejedor manejaba muy bien el francés. Después recordaba que los antiguos castigaban este delito con la crucifixión. Por ejemplo, mencionaba que las doce tablas señalaban este tipo de muerte. Después iba el código justiniano, que distinguía las causas civiles de las criminales. En el primer caso, había una pena que era una multa doble o triple, mientras que en el segundo caso, la pena era confiscación o destierro. Dice que esta distinción pasó al derecho castellano, y de acuerdo con las siete partidas en las causas civiles, la injusticia se cometía por amor o desamor, por necedad o por paga o promesa. En este caso, el reo respondía por los daños con penas pecuniares. Sin embargo, en las causas criminales, la ley no distinguía y si el juez sentencia injustamente a sabiendas o por error, debía ser condenado a la misma pena de muerte que él impuso. Pero también se le podía conmutar la pena en destierro con infamia y confiscación. Que esto también lo sacó, te quedó de las partidas. Después, al hablar de los delitos privados, delitos contra la vida, homicidio, decía que el homicidio significaba, en su excepción más lata, todo ataque a la vida del hombre violenta. El homicidio puede ser el resultado de un accidente, la consecuencia de una falta o un hecho intencional y premeditado. En el primer caso, no era punible. En el segundo, tiene pena menor. Solo en el tercero, es uno de los delitos más graves. El que ustedes ven en la ilustración es Guillermo Núñez, un famoso asesino, y esto está sacado de la revista de Derecho Criminal. Respecto al aborto, que era un delito para tejedor, decía que la palabra aborto ha tenido muchas acepciones. Unas veces, es el parto anticipado de un feto no viable. Otras veces, el accidente provocado por un hecho culpable. Esto comprendía el hecho del individuo que ejecuta la operación ilícita, y el de la mujer que se somete a ella. El aborto acaba en efecto donde empieza el infanticidio. Y es un delito menor que este. Y él decía que nuestras leyes han seguido el derecho canónico que considera al aborto un homicidio. Es muy interesante esta concepción que tiene tejedor del aborto. Después, al hablar de las leyes de fondo, en los principios generales de los delitos en general, daba la definición de delito. Dice que nosotros preferimos decir simplemente que es toda acción u omisión prevista y castigada por una ley penal que está en observancia y vigor. Los delitos se llaman públicos o privados según los intereses que afectan. Bueno, acá tenemos un famoso delincuente que es el petiso orejudo, en la cárcel de Tierra del Fuego. Al hablar de la prostitución, en esa época, de los delitos contra la moral, dice que la prostitución consiste en el tráfico que la mujer hace de sí misma. Pero hoy nadie cree en este delito, dice tejedor. Así en las prácticas, las leyes españolas han caído en desuso. Y ya nadie persigue a las mujeres públicas. Si bien las mujeres públicas pueden quedar embarazadas, tampoco se pueden quejar ni pedir indemnización si quedan embarazadas las prostitutas. Después, al tratar el amancedamiento, dice que este delito puede definirse con tapio, un autor famoso español, como el trato ilícito y continuado de hombre y mujer, que no era conocido antiguamente. La pena del casado, que saca a mujer soltera, es la del quinto de sus bienes. Y la del soltero, que saca a mujer casada, la mitad. Las mancebas de los plérigos frailes y casados tienen multa y destierno. Ahora bien, ¿no? Tienen muchísimas fuentes tejedor. Entre los tratados, compañeros y comentarios podemos destacar Juan Álvarez Posadilla, con su práctica criminal. Pierre Oirol, el orden de instrucción judicial. Baldo de Ubaldi, práctica jurídica. Bartolo de Saxo Ferrato. Becaría, con su tratado de los delitos y de las penas. Germías Benjam, con su teoría de las penas. Y el tratado de legislación civil y penal. William Blackstone, comentario sobre las leyes de Inglaterra. Basile Bueresco, tratado comparativo de los delitos y de las penas. Nicolás Guéreos. Eduardo Bonier, que muy citado también, con su tratado teórico y práctico, derecho civil y derecho criminal. Juan Jacob Burlamacki, elementos de derecho natural. Cornelius Van Winger-Sueck, Juan Calvino. Giovanni Carmignani, teoría de las leyes de la seguridad social. El clásico prontuario de prácticas forense, de Manuel Antonio Castro. Jurio Claro, prácticas civil y criminal. Obras no jurídicas, miren, tenemos. De filosofía. Agustín de Ipona, La ciudad de Dios. De Aristóteles, El arte de la retórica. De Francis Bacon, Sus obras completas. Cicero en la república. De Conte, El curso de filosofía positiva. De Deirot, está mencionado por Jeremías Benjam. El leviatán de Thomas Hopp, de Kant, principios metafísicos de la doctrina del derecho. André Morelet, mencionado por becaría, tratado de delitos y de las penas. Bueno, menciona a Platón, con protágoras. Rousseau, el contrato social. La clemencia de Séneca. Tácito de los anales. Literatura, menciona a André Alciato y su obra Los emblemas. En medicina, atención con esto, menciona a Jean Esquirol, Alejo Galilea, Pedro Mata, Mateo Pedro Orfila, que son obras que tienen que ver con la medicina. Y lo que sería la psiquiatría, ¿no? Medicina legal, forense en esa época. No sé cómo estoy de tiempo, Viviana. Tendrías que estar cerrando porque si no, no van a tener el tiempo los otros compañeros tuyos para exponer. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, dejamos acá y vamos después a las preguntas. ¿Cerrás acá, Sandro? Sí, sí, sí. Después mejor vamos a las preguntas. Va a haber tiempo para comentarios y preguntas. Bueno, muy bien. Entonces le vamos a pasar el micrófono a Sebastián Terráneo. Sebastián es abogado por la Universidad de Belgrano, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor estable extraordinario de Historia del Derecho Canónico y sus fuentes en la Facultad de Derecho Canónico de la UCA. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en el estudio de la aplicación del derecho canónico en Hispanoamérica colonial. El doctor Terráneo se va a referir a la enseñanza del Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Viviana. ¿Puedo compartir? Sí, cómo no. Esperá, entonces, un minuto. Que lo saco a Sandro. Ah, bueno. A ver. Si no, no me importa. No, no, es que ahora tengo que ver cómo lo saco a Sandro. No sé por qué no lo puedo sacar. A ver si te puedo... Espérate, tranquila. Es simplemente una referencia. No puedo hacer si no... A ver, Sandro, vos dejaste de compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya lo saqué. No sé por qué no me habilita más opciones. Viviana, Sandro sigue estando como host, como web. Tiene que dejar esa condición. Ya sé, pero no... Estoy dándole click arriba del nombre de él y no me habilita sacarlo como host. Es que él lo tiene que hacer. Ah, ok. Vos, Sandro, vos tenés que dejar tu condición. Tenés que pasarle el hospedaje a Viviana. Tenés que pararte sobre tu nombre y salir de anfitrión para ser invitado. A ver. O pasárselo a Sebastián para que él pueda compartir la pantalla. Pararte sobre tu nombre. En la lista de participantes, tocá tu nombre y hay una opción que es dejar de compartir. Dejar de ser anfitrión. ¿La ves? Fija el video, renombrar. Bueno, ahí más o menos. Mirá que no es esencial. Para aprovechar el tiempo puedo hacerlo sin compartir. Si vos lo encontrás, Sandro, me avisás y comparte la pantalla. Dale, dale, Sebastián. Adelante entonces. Bueno, muchas gracias Viviana, Ezequiel, por el espacio y a todos los participantes en el encuentro. Bueno, como señaló Viviana, yo quisiera compartir una investigación en curso que es sobre la enseñanza del derecho canónico en la Universidad, en la Universidad de Buenos Aires. El título de la presentación es un poquito ambicioso, pero aquí quiero hacer una matización, ¿no? Un límite temporal. Yo pensé cuando inicié la investigación que, bueno, iba a ser, no iba a haber gran producción literaria, ni tesis, ni mucha actividad. En el tema, indagando, en las fuentes encontré que tranquilamente podemos dividir todo el periodo de la enseñanza del derecho canónico en la Universidad de Buenos Aires en tres etapas. Me voy a referir a una primera etapa, que sería desde la fundación de la facultad de la universidad en 1821 hasta aproximadamente caseros, concretamente un poquito después, en 1854. Después habría una segunda etapa que iría de 1854 hasta la supresión de la cátedra en 1898 y luego un pequeño periodo, una tercera etapa, ya en el siglo XX, del año 1948 a 1955, que la cátedra es restablecida durante el gobierno peronista y suprimida también en el año 55 por el gobierno peronista. En concreto, esta primera etapa, entonces, de 1821 a 1854, ya en los antecedentes, en el proceso de indagación para la fundación de la universidad, aparece la necesidad de elegir una cátedra de derecho canónico. En la consulta que el Virrey Vertis va a ser al cabiendo eclesiástico y al cabiendo secular sobre el destino de las temporalidades de los jesuitas, 1171 es esto, y sobre la posibilidad de elegir una universidad, el cabiendo eclesiástico y el secular coinciden en la necesidad de constituir entre las cátedras una cátedra de derecho canónico. Con una particularidad, para nosotros que nos dedicamos a la historia del derecho, un comentario del cabiendo eclesiástico que señala la importancia de estudiar la historia de los cánones. Formalmente la historia del derecho canónico comienza en 1917, pero ya en el informe del cabildo eclesiástico señala la conveniencia que junto con la cátedra de derecho canónico se den los instrumentos necesarios históricos, en el marco histórico para la conversión de las normas canónicas. En concreto, la erigida fundada en la universidad en 1821, al mes siguiente de la fundación, el padre Sáenz informa al gobierno que se erige una cátedra de derecho canónico, de cánones. La terminología va variando, ahora voy a precisar, habla de cánones, derecho público eclesiástico, derecho canónico. En esta primera versión habla de cánones, se provee la cátedra, se dispone los salarios para los profesores, pero la cátedra no es cubierta hasta 1826, la cátedra va a estar en esta primera etapa en el Departamento de Ciencias Sagradas. Y hasta 1826 la cátedra no va a estar cubierta por falta de candidatos a las Sagradas Órdenes que estudiarán Ciencias Sagradas, recién en 1826, va a comenzar a funcionar formalmente con el primer profesor José Eusebio Agüero. Yo entonces, en este periodo, quisiera referirme a tres momentos. Primero, las ideas canónicas en el Río de la Plata, al momento de la constitución de la elección de la cátedra de derecho canónico. El texto base que se usó en una obra de un austríaco, Francisco Javier Mayner, y luego referirme brevemente, a ver si alcanzo los 15 minutos antes de que se nos acabe el zoom, referirme a los profesores y alguna particularidad. Bueno, en cuanto a las ideas canónicas del Río de la Plata, en un proyecto de reforma de Valentín Gómez, dice, el derecho canónico, que preveía también ya en este proyecto de reforma de los planes de estudios que los cánones se dicten también en el Departamento de Ciencias Jurídicas, dice, el derecho canónico se va a estudiar, los textos. Uno, para el derecho canónico privado, se va a utilizar una obra clásica del periodo indiano, que es el curso de Derecho Canónico Hispano-Indiano de Murillo Velarde. Y para el derecho canónico público, se va a utilizar una obra de Agüero, que ya lo mencioné, que luego voy a volver sobre ella. Entonces, aquí tenemos una primera novedad. O sea, recién Sandro mostró, cuando hablaba del aborto y el derecho canónico, una imagen del decreto de Graciano. Cuando se sistematiza el derecho canónico con esa obra, el decreto de Graciano, desde el siglo XII hasta aproximadamente el siglo XVIII, el derecho canónico se estudia como una unidad, sin distinguir una parte privada y pública. Al momento del siglo XVI, con el protestantismo, Lutero, al negar la dimensión visible de la Iglesia, o sea, la capacidad de producir normas jurídicas, genera que las comunidades que surgen del protestantismo sean consideradas como asociaciones que son revestidas jurídicamente por el Estado. O sea, la única sochetas pública sería el Estado, el único capaz de producir normas que en este caso revestirían a las entidades, a las comunidades religiosas. Nace así en el mundo protestante lo que se llama el derecho eclesiástico, que tiene su formulación teórica con un autor, que ya lo mencionábamos en uno de nuestros reencuentros, Benedict Carpop, a principios del siglo XVII, con una obra de jurisprudencia eclesiástica, donde recoge estos principios, lo que sería el derecho eclesiástico, o sea, la capacidad del Estado para regular las comunidades religiosas. Aparece así un derecho eclesiástico de matriz protestante en oposición al clásico derecho católico. No obstante, una escuela famosa de canonistas alemanes, la escuela de Wusburgo, a mediados de 2018, toma estos postulados protestantes, en el sentido de considerar el derecho político, llamémoslo así, el derecho público, como modo de organización del Estado, sostenido una concepción racionalista del derecho natural. Entonces, a partir del derecho canónico, constituye una dimensión pública del derecho canónico, que sería la capacidad que tiene la Iglesia para producir su propio derecho, la autonomía frente al Estado, y introduce una novedad, esto con relación a la enseñanza clásica del derecho canónico, tras separar entre derecho público y derecho privado, y dentro de este derecho público eclesiástico se incluyen los presupuestos que regulan la relación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, tendrían por un lado, que constituye la novedad, el derecho público eclesiástico, que sería el derecho constitucional de la Iglesia, y el derecho privado, esto siempre se, ahora se estudia nuevamente como una unidad, pero en este momento se produce esta fracción, el derecho privado que estudiaría los sacramentos, los procesos, las penas, etc. Este derecho público eclesiástico nace con una nota apologética, pero luego se va a ir convirtiendo, va a ir declinando en interpretaciones teóricas que se van a hacer que se conviertan en un instrumento para justificar la intervención del Estado en el gobierno o en la organización de sus respectivas iglesias nacionales. Esto pasa así también en todos los países católicos y también en el río de la Plata. Y por otro lado, dentro de las corrientes canónicas, tenemos, utilizo un término que sea unicomprensivo, el jansenismo o el galicanismo canónico. El jansenismo es una corriente, una herejía teológica, o sea, un fenómeno teológico espiritual, pero que tiene una manifestación canónica que interesa a los que nos dedicamos a esta, y que coincide con otras corrientes, como lo que algunos llaman la ilustración católica, regalismo, etc., el galicanismo que acabo de mencionar, que desde el punto de vista de la organización de la Iglesia, considera que hay un principio básico, que es lo que se llama la potestad de jurisdicción, o sea, la autoridad que tiene el Papa, sobre todo la Iglesia. Estos postulados niegan esta potestad de jurisdicción del Papa, sobre todo la Iglesia, consideran que el Estado tiene capacidad de elegir, sobre todo la Iglesia, impugna un hecho histórico importante y una constitución importante de la época carolingia, que se llama, siglo VIII o IX, que se llama las falsas isidorianas, y consideran que esta potestad que tienen el Príncipe, y posteriormente los Estados, sobre todo las Iglesias, fue asumida por el Papa, en la Reforma Gregoriana, del siglo XI, por recursos canóricos abusivos. Lo concreto es que consideran que hay una soberanía eclesiástica que reside en cada Iglesia nacional, y el Estado tiene la capacidad para legislar en sus respectivas Iglesias nacionales. Estos son los postulados con los cuales se va a enseñar, además estas corrientes tienen su concreción histórica en nuestro país, puntualmente en la Asamblea del año XIII, y también en la reforma eclesiástica, en la parte eclesiástica de la Reforma de Rivadavia. Con estos postulados y este marco conceptual, se va a constituir la Cátedra de Cánones, o Derecho Público Eclesiástico, en la Universidad, y se va a enseñar, desde esta perspectiva, el derecho canónico en la facultad. Hay un texto básico que se va a usar durante todo el periodo, que es la institución eclesiástica de Mayner, que es un austríaco. Es una obra que va a ser el manual de texto, en realidad no es un canonista muy importante en esta época, pero lo cierto es que el texto llega, aparentemente lo trae Valentín Gómez, cuando viaja a Europa con Rivadavia, y se difunde entre los clérigos, a los así llamados clérigos de la Revolución, que eran generalmente pocos afectos a Roma, se difunde entre ellos, y Eusebio Agüero lo introduce para la enseñanza del derecho canónico en la facultad. Es un texto muy importante, que va a dejar su secuela, porque va a influir mucho en el periodo. De hecho, tenemos esta edición, Eusebio Agüero, ya me voy a referir a él, hace una traducción breve, una síntesis de este texto. En 1835, como había pocos ejemplares para estudiar derecho canónico, se le encarga a Vélez Arfil que haga una edición de este texto, se la edita en la imprenta del Estado, la corrige en las pruebas Vicente Fidel López, y no hay en el texto alguna referencia a la participación de Vélez, se supone lo que hace es que quita del manual de Mayner las referencias al derecho germánico, o sea, el derecho austríaco, el derecho alemán, y solamente dejan los principios básicos del derecho canónico universal. Además de la edición de Vélez, que señala es la quinta, hay un historiador de derecho canónico alemán de finales de 19, Fonsulte, que impugna a Mayner, lo considera uno, bueno, para no extenderme, pero él recoge de Mayner siete ediciones. En la versión nacional es mencionada como la quinta edición, y Fonsulte no la conoce, la edición que se hace en Buenos Aires. De esta edición de Vélez, a su vez, tenemos una traducción en castellano de García de Miranda, encargada por la universidad, que no se llega a publicar, de los dos tomos de Vélez, y que está en el tesoro, sala del tesoro de la Biblioteca Nacional. Recordemos que Vélez también tiene un derecho público eclesiástico, y luego hay otra versión de un jesuita, que luego fue expulsado de la compañía, Francisco Magesté, de la época que hace una versión un poco más original, pero también partiendo de esta obra de Mayner. Se puede ver la influencia que tiene y la cantidad de reproducciones, o ha originado gran cantidad de textos. Bueno, en cuanto a los profesores, mencioné a José Eusebio Agüero, él hace una traducción, una copia literal en castellano del primer tomo de Mayner, con, bueno, no es la mejor, es un fascículo, esto lo edita en 1828, y viene casi comenzando sus clases. Agüero, en todo caso, voy resumiendo para terminar en este primer bloque y después... Sebastián, te quedan dos minutos, así que fíjate cómo te querés organizar. Listo, listo, concluyo. Si querés cortar ahora, cortar ahora y seguimos, si se queda algo, la otra parte. Me queda, pero cierro acá y después eventualmente abrimos a preguntas. Bueno. Queda un profesor más, bueno, entonces Agüero hace esta publicación, queda un profesor más que lo reemplaza Agüero con Rosas, es desplazado a Agüero y asume otro en 1834, que es José León Banegas, donde durante el periodo de su regencia de la cátedra, lo que tenemos, él deja la obra de Agüero y continúa con la de Mayner, y lo que tenemos es una gran producción de tesis doctorales para la época, aproximadamente 15 tesis doctorales, no solo de derecho público eclesiástico en lo que se relaciona a la Iglesia y al Estado, sino estrictamente de derecho canónico. El periodo lo concluye en 1854, cuando renuncia Banegas, este segundo profesor, es reemplazado por otro profesor, Aneiros, que ya va a utilizar otro texto. Ya son abandonadas, para hacer una síntesis, son abandonadas las posiciones jansenistas galicanas, la división entre derecho privado y público en el derecho canónico, y asume un texto que es clásico hasta el entrado del siglo XX y de origen americano, que son las instituciones de derecho canónico americano de Justo Donoso, un canonista chinero, y ahí cambia un poco la historia y la enseñanza del derecho canónico que justificaría el comienzo de una nueva etapa en la ciencia canónica en la facultad. Brevemente y a machas forzadas sería eso. Bueno, muchas gracias. Cerramos, espero poder cerrar la sesión para que se pueda grabar y entramos con el segundo link que les mandamos. Así que nos vemos en unos minutitos. Gracias. Gracias. Gracias.